¡Ay, qué lindo! Las cartas están echadas y a sólo tres días de la superfinal del Cantando 2020, estos son los datos claves que tenés que saber. Parejas y reemplazos. El lunes 27 de julio de 2020, 20 parejas comenzaron el sueño para intentar llegar a la gran final del próximo viernes 15 de enero. El dúo de Carmen Barbieri y Mariano Cito fueron los encargados de abrir la pista y la pareja de los Agapornis, Melina Lescano y Juan Pársico, los primeros eliminados. Quienes siguen en el Cantando 2020 son... ¡Lizardo Ponce y Lucía Villar! ¡Felicitaciones, chicos! ¡Felicitaciones! Los resultados 68,52 para Lizardo Ponce en su primera votación. Les queremos dar un fuerte aplauso a Melina Lescano y Juan Pérsico por haber participado del Cantando. A lo largo del certamen se sumaron otros duetos y varios reemplazos. En agosto ingresaron Mika Biciconte, Charlotte y Alex Canigia. En septiembre, Claribel Medina y su hija Agostina, Cintia Fernández y Martín Baclini, Luisa Albinoni y Paula Trapani. En noviembre, llegaron al Cantando Pablo Ruiz, Rocío Quirós y Rodrigo Tapari. En diciembre, Patricio Arellano quedó confirmado como reemplazo definitivo de Jay Mamón y hace pocos días, Liza Vera ingresó para cubrir el lugar de la bomba tucumana, afuera del concurso, por haberse contagiado coronavirus. Que le hace falta un beso, que le dé una rosa, sueña con que mueren en su vientre mariposas. Que ya tiene frío en su corazón, le hace falta un beso, le hace falta amor. Las renuncias. Fueron cuatro en total, más la de Pepe Cibrián, que era jurado. Las hubo por distintos motivos, por problemas familiares, como Jay Mamón, que renunció por la salud de su papá, Lola Latorre, quien decidió irse en medio de acusaciones por participar de una fiesta clandestina. La más reciente, la de Miguel Ángel Rodríguez y su equipo, por entender que ya habían cumplido su tarea. Y por supuesto, la más escandalosa, la de Alex Canigia. ¿Y qué va a pasar ahora cuando te encuentres, Oscar? Y por ahora, no sé si voy a volver igual. ¿Perdón? No sé si voy a volver. ¿Al cantando? Sí. Pero hoy tenés que ir porque es duelo. Sí, pero renuncio. ¿Renunciás al cantando? Sí, sí. Ni voy, ni me presento. ¿Hoy no te vas a presentar? ¿Sabes por qué te digo, Ángel? Sí, hoy ni me presento. ¿Sabes por qué? Porque el jurado este, el hombre mayor, me dijo, el maleducado, me dijo que iba a poner un menos 10. Entonces, claro, se van a poner en compinche los jurados y hoy voy a ir y me van a echar. Si no me echan ahora, me echan al otro. Ni en pedo los voy a dejar que me echen. El imbatible telefónico. Cuando comenzó el concurso, la mayoría le auguró una pronta despedida. Sin embargo, con el paso de las rondas, Agustín Cachete Sierra se consolidó como uno de los máximos favoritos a ganar el certamen. Tanto que ya es uno de los semifinalistas del cantando. Imbatible en el teléfono, Cachete, gracias al voto del público, fue dejando atrás a figuras e influencers. Quedó sentenciado seis veces y en todas arrasó. Primero, eliminó a Karina Gelinek. Después, le tocó enfrentar a una dura rival como Mika Biciconte y también triunfó. Laura Novoa, Pato Arellano y uno de los cucos del certamen, como Lizardo Ponce, sufrieron también el poder de Cachete en el teléfono. Anoche, su última víctima fue Dan Breitman, a quien eliminó con más de 65% de los votos. Se convierten en los cuartos semifinalistas del cantando 2020, la pareja de... Cachete Sierra e Imbal Cometi. Cuartos semifinalistas. Felicitaciones, chicos. Felicitaciones, Agustín. Felicitaciones para Imbal. Los cuatro semifinalistas. La pareja de... Cachete Sierra e Imbal Cometi contra... A ver. ...Lisabera, Thiago, Grifo. Por lo tanto, el día jueves, Ángela Leyva, Brian Lancelota versus... ...Rocío Quirós, Rodrigo Taparí. La suerte está echada. A tan solo tres días de la gran final, no hay dudas que a esta instancia llegaron tres de las parejas más virtuosas del certamen. Y el gran triunfador en el teléfono. ¿Qué definirá el ganador? ¿Quién será el gran campeón del cantando 2020?